El actor sorprendió a todos en Mañanísima al sostener que no quiere saber más nada con el conductor ni con las panelistas. Fedeval sorprendió a todo el equipo de Mañanísima, incluso a su propia madre, Carmen Barbieri, a sostener que nunca más irá a Alain por la fuerte interna que tiene con Ángel de Brito. Hasta julio, la relación del actor y del conductor de América era cordial y buena onda. Tanto que Val le prestó unos costosos anteojos a Ángel en el after que se realizó tras la entrega de Ángel de Brito. Sin embargo, los picantes cruces mediáticos hicieron que Fedeval tomara distancia de Ángel de Brito y de sus panelistas. Y lo argumentó con todo en el programa que conduce su mamá en el 13. Fedeval. Le di los anteojos y le dije, mira qué lindos te queda. Te los dejo un rato. Un mes te los presto. Él se los quedó para siempre. Él quiere que vaya al programa. Pero no está en punto. Estefi Berardi. Te está extorsionando. Fedeval. Es una extorsión completamente. Me los compré de nuevo. Hay mucha maldad. Últimamente han tenido palabras muy feas para con mi mamá y para conmigo. Lucas Bertero. No dejemos pasar que dijo. Como no tengo en mis planes ir al programa. Continúe. Fedeval. Como no tengo en mis planes ir al programa. Carmen Barbieri. Decí por ahora. Porque después vas y sos un panqueque. Fedeval. No. No. Para siempre. Llegó un momento en el. Fedeval. Cuando hay una maldad ahí atrás. Una cosa de buscar. Majo Martino. ¿En dónde sentiste la maldad? Fedeval. En todos lados. Últimamente han tenido palabras muy feas para con mi mamá y para conmigo. Yo no genero enojos. Porque para que uno esté enojado tiene que tener un vínculo. Y no mando cartas documentales. No. 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 No.